Por esta razón, este grupo de padres de familia y personal docente de la Escuela Juan Manso Esteves, en Muelle de Florencia de San Carlos, se apersonaron al Consejo Municipal de San Carlos este lunes para solicitarle a los ediles la agilización de la donación de una servidumbre de una franja de tierra. A la vez se le solicitó a los regidores la construcción de un alcantarillado que evitaría que la escuela se inunde. Para ello, la Alcaldía de San Carlos debe realizar un proceso de aceptación de la donación de la servidumbre. Es muy urgente porque en realidad tenemos ya, desde mayo del 2022, estamos con este trámite y no se ha solucionado nada. Entonces, yo no vengo aquí a pedir, sino a suplicar, por favor, que eso de verdad lo resuelvan lo más antes posible porque siguen las lluvias y las inundaciones van a seguirse dando en nuestra escuela. La directora del Centro Educativo reveló que las constantes inundaciones están afectando la planta física, como también los materiales educativos y documentos administrativos. Mucho material se ha dañado, se han dañado expedientes de los estudiantes, se han dañado archivos. Hay mucho material dañado por causa de esas aguas. El abogado de la propietaria del terreno, Eduardo Salas, reiteró que su representada está dispuesta a donar la servidumbre de una franja de tierra, pero la Municipalidad de San Carlos deberá de cancelar los costos que significan los trámites de la segregación. La administración quedó en que ellos hacían la escritura, me la pasaban a mí, yo la revisaba y se firmaba y para de contar. Eso hace muchos meses, hace muchos meses. De hecho, hicieron hasta un chat que se llamaba Caso Escuela de Muelle. Nunca dijeron nada, nunca enviaron nada. Y bueno, ahora me sorprende que le digan a mi representada que ella es la que tiene que correr con los gastos cuando ella más bien va a dar un beneficio. Los padres de familia insisten que la Municipalidad de San Carlos son los encargados, los responsables de construir el alcantarillado como una forma de evitar las inundaciones en esta casa de enseñanza.